Gozémonos en el Señor Me gozaré para siempre ante mi rey 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 Desde Dios Desde Dios Desde Dios Desde Dios En el Señor Me gozaré para siempre ante mi rey 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 Mi fortaleza Me gozaré para siempre ante mi rey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muévete Están llenos de alabanza. Dice tu Dios. Muévete esta mañana y estaré aquí contigo y no hemos tenido y 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 on tu y y y y y pum conoce nuestra situación y Él está hablando y Él está invitando, aprovechemos este momento y si tú sientes que el Señor ha hablado a tu corazón y quieres pasar al frente hagámoslo y dígamosle Señor solo tú tienes la respuesta solo tú tienes la llave para esta prisión libértame Señor Señor Jesús, enos aquí gracias por invitarnos gracias por tu decreto de libertad Señor oh escucha el clamor de tus hijos en esta mañana solo tú tienes la respuesta Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Move amongst us! Ahora va a tocar el borde de mi pantón ¿Cuál es hoy tu necesidad? Aleluya Gracias al Señor Podemos comenzar a regresar, amados hermanos Muévete sobre estas vidas, Señor ¡Move amongst us! LUCIOS CREDIOS Amén. 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 Gracias Señor por tu bondad, tu misericordia, tu mano extendida hacia nosotros Señor el día de hoy, para tocar y para libertar nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias por la esperanza que has puesto delante de nosotros. Gracias porque tu obra se hizo.